qué tal en el siguiente vídeo te voy a mostrar cómo crear menús en anteriores vídeos vimos ya cómo crear entradas cómo crear categorías pues ahora toca la forma de presentar esos contenidos vamos a ir a la opción de apariencia vamos a darle clic en la opción de menús y en esta opción de menús vamos a dar clic en la opción de crear nuevo menú vamos a indicarle en este caso el nombre del menú voy a indicarle que es el menú principal este nombre de menú no se muestra en el sitio web sirve nada más para organizar los elementos que van a componer las opciones de mi sitio web que es el esquema que propuso en su proyecto menú principal crear menú y bueno ahora tocará insertar las opciones al menú para ello vamos a dar clic en la opción de ver todo y en este caso se van a mostrar las páginas que ha creado las entradas los enlaces personalizados categorías etiquetas en esta opción por default siempre wordpress que ofrece una página de inicio para presentar en el sitio web voy a dar clic en la opción de página de inicio le doy clic en la opción de añadir al menú entonces esta es la primera opción que podemos insertar en nuestro sitio web también puede o no insertar este elemento ya que el nombre o el título del sitio o el logotipo del proyecto funge como página de inicio en estas dos opciones también el usuario puede regresar al home de su proyecto web y ahora voy a ir con la parte de las categorías en la opción de categorías voy a ver la organización de todas las categorías que en este caso me va a mostrar las más utilizadas aquellas que ya tienen entradas o puedo dar clic en la pestaña de ver todo y en la pestaña de ver todo voy a ver todas las categorías que tengo para mi sitio web en este caso tengo entrevistas noticias opinión reportajes multimedia voy a seleccionar en este caso todas noticias entrevistas opinión y reportaje multimedia añadir al menú y en esa opción de añadir al menú lo que hace el sistema es organizarlas de arriba hacia abajo es el orden en el cual se presentará el sitio es decir de izquierda a derecha es la jerarquía que tendrán estas opciones por ejemplo si yo decido que primero sea la categoría de noticias que se presente primero le doy clic subo el el nivel de esta categoría de esta opción del menú y ahora señalo que primero se va a mostrar noticias después entrevistas opinión y reportajes multimedia puede ordenar cuantas veces quiera este menú así es que pues bueno es una manera fácil de generar opciones voy a dar clic en la opción de guardar menú una vez guardado el menú ahora falta indicarle al sistema o la plantilla cuál es el menú que quiero que presente en la página principal unas páginas para ello voy a ir voy a ir a la pestaña de gestionar lugares y en la gestionar lugares por default siempre va a haber una opción primaria una navegación primaria o principal en este caso voy a seleccionar la opción de menú principal es el que acabo de crear guardar cambios y ahora voy a ir a mi sitio y en este caso pues bueno se presenta el menú de inicio la opción de noticias reportajes entrevistas y opinión esto quiere decir que a dar clic en la opción de noticias me vamos me va a mostrar todas las noticias de esta categoría pues bien como ya le comentaba esta es la opción de crear menús cada cada opción lo que hace es mostrar las noticias de cada categoría bien regreso a la adición del menú ahora para insertar por ejemplo sus menús o subcategorías o subsecciones voy a ir a la opción de categorías y en este caso porque no voy a ver las opciones de internacional locales y nacionales que pertenecen a la categoría de noticias voy a dar clic en la opción de añadir al menú y en este caso las subcategorías se agregan como categorías principales dentro del menú en este caso pues tocará por ejemplo arrastrar las noticias que en este caso son noticias internacionales debajo de noticias simplemente con que mueva hacia la derecha un poco la opción del menú hago la señalización de que este elemento de internacional pertenece es una subcategoría de la categoría de noticias lo mismo hago con los demás elementos listo es una forma de organizar el trabajo es decir cuando tiene demasiadas secciones bueno esta opción es la indicada para publicar y para en este caso agregar opciones doy clic en la opción de guardar menú y ahora reviso verifico que en mi página al momento de actualizar la página veo que noticias por ejemplo ya tiene un submenú que es internacional es decir que ahora me mostrarán nada más las las entradas o las noticias que pertenecen a internacional lo mismo con locales y lo mismo sería con nacionales entonces esta es la opción de agregar submenús o en este caso subcategorías o sus subsecciones dentro de un menú bien también existe la opción de enlaces personalizados por ejemplo si quiere agregar un menú una opción que al momento de dar el clic lo dirija a un podcast o un canal de youtube o a cualquier página web lo puede hacer mediante enlaces personalizados por ejemplo en este caso voy a agregar un enlace personalizado voy a dirigir a mi audiencia a un canal por ejemplo de youtube en este caso voy a seleccionar el canal de youtube que es fidel romero y voy a ir a la opción de mi menú enlace personalizado voy a agregar la url importante que tenga https dos puntos diagonal diagonal bueno pego toda la url si copia y pega la url sea 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 se copia este elemento del protocolo y bien ahora como quiero que se llame el texto de enlace en el menú pues voy a indicarle que va a ser este por ejemplo youtube fidel romero añadir al menú y bien con esta opción agrego la opción de enlace personalizado y una vez que lo agregue también lo puedo configurar puedo cambiar el nombre y de cierta forma también puede agregar algunos elementos por ejemplo señalarle que como es un enlace externo que al darle clic en esa opción que abre el canal de youtube en una pestaña nueva de tal forma que no abandone mi sitio web guardar menú y bien ahora pues tendré la opción de mi canal en este caso de youtube clic y listo ahora al dar clic el usuario podrá ver los vídeos de mi canal entonces esta es una opción de de crear menús o utilizar también la opción de enlaces personalizados por ejemplo si una página en facebook o un canal en spotify cualquier otra plataforma pues puedo utilizar este enlace personalizado para pues indicarle al usuario la audiencia que de que puede ver otros contenidos en otras plataformas bien esta es la opción de crear menús y bueno en medida en que se generen más páginas más categorías pues puede actualizarlo y puede generar pues una estructura bastante interesante para que los usuarios puedan ver los contenidos